Bienvenido a jugando a Big 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 Day Nunca me he quedado en el juego Vamos a jugar un momento Vamos a jugar un momento No, no, no No, no, no No, no, no Vamos a jugar un momento Vamos a darle aquí, buscar por aquí Continuar, odios que la Vamos, vamos, vamos Vamos a encontrar Venga, vamos Ya jugué a tu juego, pero es que no sé por qué he perdido mi cuenta. Creo que me podría notar, pero para que no te notan. Me quedo con tu disco. Vamos a tocar que jugamos. Cuando caes. Cargando, cargando. 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 Lo pillé. Quité el aire y se vea muy chulo, ¿sabes? Quité el aire y se vea cargando. Y es que soy demasiado detesto. Pienso que ya soy chico. Ah, pues sí, estoy en mi cuenta, ¿eh? Estoy en mi cuenta. Ah, pues entonces, ¿qué es? ¿Cómo me llamo? ¿Me llamo? ¿De la relación de esta? Vale, ¿sabes? ¿Cuál es el juego? Ah, me digo carni, si se diga, ¿verdad? ¿De la relación de esta? ¿Vale? 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 ¿Puedo? Abre. ¿Espantan? Se ve Avenue. Ay, Dios, que pesaico. Joder, ya. ¿Qué pasa con este tío? Me meten mucho, pero tienes que darle bien con la puntería. Si yo tengo la puntería, dedícate a no ser médico. Esa es la pena de médico. ¡Tierpe! ¡Ay, Dios! Quema, quema, quema. ¿Qué pasa, tío? ¿Se puede? No, 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 no. Eso se puede que no. ¡Ay, va a golarme de mi equipo! ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. y yo más de 20 minutos con lo que veo pero voy a hacerlo para ti ¿sabes? ¿por qué lo digo yo? ¿por qué lo digo? ¿por qué lo digo yo? 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 ¿qué coño hace mi equipo? ¿por qué lo digo yo? ¿por qué? ¿no? 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 no 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 porque porque la hubo probado, la probé hace tiempo y dije, bah tío que mierda de, de, de que hace, no, que no me gusta, me la voy a quitar, me voy a poner el soldado que es la más fácil, mi soldado me gusta, pero tampoco está tan mal, no está tan bien como es, como, bueno, no tengo ahí, 5 minutos remaining antes que había visto aquí un, un autobús, ¿sabes?, un autobús, bueno, con ese no estamos, vale, se me va, yo me voy con la conexión, ya está, ha dicho, me voy, adiós, que se roía, sí, por qué se es, ah, loco aquí, vamos a ir dando un saltito porque me dan lo que pude eso son me llaman el salto a la toja y se va a su también a la toja a la bueno no sé por qué te ganas muy tanto oh dios oh dios esto es repico repico me voy a quedar con esto me voy a quedar anda ostia lo siento por eso no sé si escuchas no sé si escuchas lo siento paciente paciente me voy a quedar todos callados han ganado ya no sé cómo lo tienen 71 a 98 ya han ganado me faltó un punto es que está ganando una de nuestro equipo si os fijáis espero que os haya gustado si queréis más bbj dadle a like suscríbete y hasta la próxima adiós adiós adiós